Bienvenidos a una guía sobre el boss este de aquí, Enfrentamiento Mortal Riku Aganeia. No sé, es un dragón en verdad. Obviamente va a ser desconocido, ¿no? No tiene raza. Ay, por la raza. No tiene raza. Bueno, en fin. Personaje boss de atributo fuerza. Bastante, bastante sencillito. Es un boss de estos que se hace con un aliado, ¿no? Un boss de estos de cooperativo. Al igual que pasó en la colaboración con Musoku Tensei, ¿no? Que el boss era Orster y te lo tenías que pasar con un aliado, ¿no? Uno llevabas tú a Rudeus y a Eris y el otro también a Rudeus y a Eris. Pues obviamente este igual, ¿no? Se puede hacer sin aliados, pero en principio está fácil, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que tiene? Pues bueno, tiene que el primer turno, así una explicación rápida, primer turno se pone un bujo de estos de tanqueo, ¿vale? Solo le puedes pegar uno de vida cada ataque y esto en el turno 2 se va. La cosa es, en el turno 2 se pone esto. Esta postura lo que va a hacer es aumentarse la vida, que es bastante. Se aumenta un 30% la vida un boss que tiene medio millón. Y aparte de eso, esto de aquí, cuando adopta postura, reduce un 200% de daño. Y, bueno, esto es lo de fijar el daño, ¿vale? Reducen 200% el daño y creo que había algo más también. Roño de reducción, pero bueno. Lo suyo para este boss, llevar un quita posturas, el primer turno gastas cartas random, segundo turno le quitas la postura y lo matas con una carta, porque está facilito, ¿vale? No es que sea súper complicado. La verdad es que cuando hicieron el directo de la japonesa lo hicieron como súper difícil, pero en realidad es bastante, bastante sencillito. Y luego en la fase 2, sinceramente, no lo he llegado a ver. Lo matas de una carta de escanor. O sea que tampoco es que sea la gran cosa. Sí que es cierto que aquí pone que los personajes de la colaboración de Overlord se hacen un 100% más de daño, pero bueno, tampoco es que se utilice ninguno. Albedo, en todo caso, se podría utilizar y ya está. Bien, cositas de la fase 2. Se pone... Es que esto me acuerdo del laberinto. Se pone una ventaja... Que no sé dónde está. Eh... Hay una... Se pone una ventaja en turno 1. Es que no la encuentro. Se pone una ventaja de evasión, ¿vale? O sea, evade el primer ataque. El primer ataque lo va a evadir. Entonces, bueno, la IA o tú lanzas una carta pocha y ya está. O sea, lo lanzas un ataque. Es el evadir este que tiene la Roxy azul de verano, que se pone a evadir con un ataque y ya está. Tiene esta curación. Y luego otra cosa a destacar es que cuando se queda por debajo del... Del 40% de vida, se cura entero y se mete un bufo de estos de aquí. Bueno, tampoco es que sea la gran cosa. Quiero decir, lo matas de un guantazo. Si tenéis a escanor LR o tenéis un aliado con escanor LR, le mete un hachazo y directamente lo mata. Está facilito, ¿vale? Pero de esto me acuerdo porque también se cura y tal. Esto de la cura sí que lo he visto, pero lo he visto en el laberinto. Porque el boss final del laberinto es este señor. Así que, bueno, en el laberinto también se mete la curación y se mete la pesca. En fin, sencillito de pasarlo. Vais a ver ahora dos o tres equipos para poder pasar a este boss. Pero ya digo que se puede hacer incluso sin IA. Si tenéis a Albedo, pues os ponéis Albedo con counters y fuera. Vamos a probar el primer equipito contra el Riku este. Es el con el que me lo estoy pasando. Necesitas solo IA. Tampoco necesitas aquí la gran cosa. Y vas uno con equipo de humanos con Yena. Lo de la Kizuna da exactamente igual. Puede ser cualquier humano. Y 10 pies de cuarto para dar ese daño adicional. Pero lo importante es el escanor LR. El compañero va con el escanor LR. También lleva a Yena. Así que uno de los dos se la puede quitar. En principio da bastante igual. Se puede hacer facilito. Voy a quitarme esto que no hace falta. Y ya está. El Riku se hace en tres turnos. O sea, literal. No se puede hacer en menos. No se puede hacer en menos. En la máxima dificultad. Porque tiene cap de vida. Entonces. El primer turno es intocable este señor. Es la única cosa. Oye, a veréis que a la que le pegas un guantazo. Vale, sin más. Se pone postura en el turno 2. Y la postura hace que. Que bajen. Eso. Bajen. O sea, le baja el daño. Pero vamos. Ya, pero al menos hay que ir con dos turnos. De momento vamos con este. Que se hacen tres. Bastante de chill. Y ya con esto. Si sale esto ya. Está guapo en verdad. Vale. Ya digo. No hace falta nada de esto. Pero en principio. Segunda fase. Lanzo la ulti. Bueno, la va a lanzar el aliado. No hace falta ni siquiera la ulti. Le metes un hachazo del escanor. Y lo matas. En este caso. Pues bueno. Es bastante overkill. Pero. Pero eso. Con. Con un hachazo. Se muere este pavo. Es facilito en verdad. Así que es cierto que tenía. Lo del tanqueo. Y cuando lo enseñaron en directo. Era complicado. Pero no. Albedo. ¿Qué pasa con Albedo? Se lo puede llegar a hacer en dos turnos. No siempre. Se lo va a hacer en dos turnos. Pero. Dependiendo de como peguen. Los counters. Se lo pueden llegar a hacer. Si lleváis dos Albedos. Y la IA decide. Utilizar la postura de Albedo. En principio. Si que podríais hacerlo en dos turnos. Pero. Ya digo. No sé que tal va a estar. Si se puede. Guay. Si no se puede. O bueno. Con tres turnos es suficiente. Vale. No se pone la postura. Ni Albedo. No creo que pegue demasiado. Si juegáis con gente. Aún tira que te va. A ver. Lo bueno es que la Kizuna del Aliado. Nos da. Nos da más ataque. Entonces. Bueno. Algo es algo. Eso me he equivocado. He puesto el Death Pier. Tendría que haber. Vale. Pues se puede hacer en dos turnos. ¿No? Patilito. Gente. Bueno. No se puede hacer en dos turnos. Porque le he decidido. Lanzar estas cartas. Bueno. Casi dos turnos. No. Casi dos turnos no. En realidad ha sido dos turnos. Lo que pasa es que se cura este. No llega al daño. En fin. No habéis visto el counter del Albedo. ¿No? Pues mira. Dos turnos se puede hacer. La única que tiene que lanzar counter. Si no. No creo que llegue el daño de este personaje. Equipito. Vamos a ir esta vez. Con Escanor. La Dianne. El Freyr. Y el. Eh. Dazpiars. De cuarto. No. Esto creo que no se puede hacer en. Vale. Hay que guardarse esto. Es que no me lo he borrado antes. Vale. Segunda pass. Segundo turno. Necesitamos posturas. Y puñetazo. Vale. Me ha lanzado una doradica. Vale. Aquí tomamos postura. Que antes de equivocar de carta. Y le he lanzado otra cosa. Vale. Vale. ¡Bomba! ¡Bomba! Pues ya está. Tres turnicos. Tres turnicos. ¡Facilito!